El asesinato de un hombre en zona rural del municipio de Trujillo alteró la tranquilidad en esta localidad. Las autoridades investigan si los móviles fueron hurto. El homicidio se registró en la vía que Trujillo comunica a la vereda Cerro Azul. La víctima se desplazaba en una motocicleta. Bueno, se presenta un hecho donde muere una persona de 40 años, aproximadamente a las 7 y media de la noche. Se presenta el hecho, él se iba desplazando en una motocicleta hacia Cerro Azul. Iba saliendo del municipio de Trujillo. Cuando se presenta este hecho, la persona muere de solo un impacto. De acuerdo a eso ya se hacen unas verificaciones. Al parecer, de acuerdo a la información que tenemos de inteligencia, es un ajuste de cuentas. Es claro que la moto no aparece, pero estamos en una verificación de acuerdo a la información allegada por parte de una fuente que tenemos trabajando allá en el municipio de Trujillo. El oxiso fue identificado como Germán de Jesús Herrera, de 40 años. La información que tenemos de él era de la zona, me dicen que por el sector de Sevilla. Dicen que vivió un tiempo en esa zona y al parecer estaba visitando a unos amigos, unos familiares ahora en el tiempo de la fiesta que se está enfrentando allá en el municipio de Trujillo.